Todas las medidas que se toman de lo que significa el costo de rayar el transporte público, un medio que es muy pero muy utilizado en la quinta región. Además del costo, lo que significa también mandar a mantención, detener esos vagones en los talleres para poder ponerlos nuevamente en recorrido. Los mismos pasajeros captaron esas imágenes que dan cuenta de cómo este grupo de muchachos se pintan ese vagón del metro de Valparaíso. Gabriel Juer nos tiene los detalles al respecto, Gabriel. Exactamente, catalogado como un atentado, les decía, por las propias autoridades, este nuevo rayado que afecta a la empresa metro de Valparaíso, el servicio de transporte que conecta el puerto de Valparaíso con la zona interior hasta la comuna de Limache. Imágenes captadas por los mismos usuarios quienes la tarde del sábado estaban a bordo de uno de estos vagones cuando se detuvo para recoger y también que puedan bajar pasajeros en la estación de recreo, esto en Viña del Mar, y fue en ese momento cuando el tren estaba detenido, cuando estas personas, más de 5, 6, 7 personas, se pueden ver en estas imágenes captadas por un celular desde el interior cuando estas personas con el rostro cubierto comienzan a rayar los vagones con estos sprays de distintos colores y realizando distintas figuras, algo que fue ampliamente condenado por los propios usuarios y, por supuesto, por las autoridades, ya que esto retrasa el servicio del metro y afecta a todos los usuarios que se transportan en la región de Valparaíso desde la zona interior hasta la costa Viña del Mar y Valparaíso. Pudimos conversar con algunos de los usuarios quienes catalogaron todo esto como un acto de vandalismo y fueron bastante críticos contra estas personas que nuevamente cometen este tipo de rayados cuando el tren se detiene y, además, que realizan una acción bastante temeraria llegando hasta la línea del tren y descendiendo para poder rayar estos vagones. Escuchemos declaraciones. Malo está, se ve tan feo, se ve muy ordinario, muy feo. Ojalá no lo hicieran más. Retrasa los vagones, tienen que quedar guardados, entonces se va atrasando el tema del tiempo. Horrible, horrible realmente. Es una falta de cultura espantosa. El vandalismo tiene intención del descontento, de apropiarse de la calle, de ir contra la publicidad y contra algunas marcas, como es el caso Merval, por ejemplo, o instituciones grandes que no se sienten identificadas. Un hecho ampliamente repudiable, cuestionado por todos los usuarios, las mismas autoridades. Y esto afecta a la empresa Metro Valparaíso, ya que deben sacar estos vagones de circulación, llevarlos hasta las cocheras ubicadas en el sector del Belloto para comenzar la reparación, en este caso la limpieza de este vagón, lo que genera un retraso en el servicio y además un gasto extra para la empresa, aproximadamente un millón y medio de pesos, es lo que tienen que desembolsar cada vez que estas personas cometen este tipo de actos vandálicos, realizando estos rayados, a los cuales tampoco se le podría llamar graffiti, según esta diseñadora que conversábamos, ya que la única intención de estas personas es ensuciar y generar este daño a la comunidad, en este caso a la empresa Metro Valparaíso y también todos sus usuarios. Afortunadamente este vagón ya se realizó la limpieza, ya está operando con normalidad, pero esto sí preocupa a las autoridades, ya que es un acto que se repite, que no es primera vez que sucede acá en la región de Valparaíso, cuando uno de estos vagones se detiene. Estas personas, muchas veces, en su mayoría encapuchados, llegan cargados con estos sprays, lanzándose hasta la línea del tren para poder rayar estos vagones. Afortunadamente en este caso quedó grabado por estos usuarios, quienes además los increparon desde el interior de estos vagones, les decían algunas palabras que dejaran de hacer este hecho de vandalismo, tal como fue catalogado también por las autoridades, les decía. Revisemos declaraciones. ¿Por qué paró? No cumplen con la condición de ser culturales, sino que más bien vandalismo. Y instamos a todos nuestros clientes a repudiar estos hechos como lo hacen normalmente. Cada acción que nosotros tenemos registro, que podemos individualizar, son comunicadas al fiscal regional. Pero esto significa que nuevamente es un atentado, un atentado a la calidad del transporte público, que hoy día es metro, y además significa también que todas las personas que se trasladan van a tener que sufrir las consecuencias debido a estos jóvenes que no piensan dos veces lo que están haciendo y solamente lo hacen por diversión o como un trofeo de guerra, ¿no es cierto?, al hacer, digamos, su graffiti o rayado en estos lugares. Yo quiero hacer un llamado a la atención de que las personas cuando tengan este tipo de acciones lo puedan denunciar como correspondan. Llamado a atención para estas personas entonces debido a este hecho de vandalismo que ocurrió acá en Viña del Mar en la estación de recreo y los mismos usuarios cuestionaban que estas personas con el rostro cubierto en un principio, luego se les podía ver la sonrisa, como ellos se mofaban de lo que estaba ocurriendo la tarde del día sábado. Afortunadamente todo esto quedó grabado a través de las cámaras de los distintos usuarios, los cuales ya están en poder de la Fiscalía para iniciar una investigación y dar con el paradero de estas personas y por supuesto enfrentar los cargos que correspondan. Carolina Gonzalo. Gabriel Huber, muchísimas gracias.